Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital, cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores TV Digital. Porque tú eres parte de nuestra historia, desde hace 84 años. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio, cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en... Y se hizo la gracia. Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Miraflores TV Digital. Soy Ernesto. Pueden seguirme en Instagram como ErnestoPM34 porque les cuento que tenemos un sorteo pero buenazo, buenazo. Si les gusta el rock o quieren ir, por ejemplo, a una buena tocada, este 15 de octubre viene Muse, esta banda inglesa que va a estar tocando en el Jockey Club. Tenemos dos entradas para un ganador. Los pasos son súper fáciles. Primero tienes que darle like a Miraflores TV Digital. Si puedes, si tienes ahí ver primero, con la opción de ver primero, tienes dobles opciones. Si puedes, por ahí, quieres interactuar más y seguir con más opciones para Miraflores TV Digital y el sorteo, tienes que tomarte una foto con la persona que tú quieras ir al concierto, seguir a Miraflores TV Digital, o sea, darle un follow en Instagram y a ErnestoPM34 también porque por ahí la idea es conseguir más auspicios y tenemos que seguir creciendo. Hoy día vamos a hablar de magia y para ello tengo al mago Donovan. Él estuvo el año pasado con nosotros también sobre Magical Illusion que hizo el año pasado, en noviembre justo también fue. Sí, el año pasado, exacto. Osequeamos entradas. Yasmín estuvo por ahí y dice que fue una locura porque hasta incluso en zona de Vipto, ahí estuvo Yasmín. Vamos a sortear entradas nuevamente. Vamos a sortear. Igualito. Perfecto. Entonces, a todas las personas que se conecten en estos momentos, tienen que colocar el hashtag magia, ¿puede ser? Magia, ¿sí? Hashtag magia. Van a quedar inscritos para el sorteo de las dos entradas. Por acá nos dice Donovan, el mago Donovan, que van a hacer dos entradas para un ganador. Así es que ya saben, todo es dos por uno acá. Dos entradas para un ganador. ¿Cómo estás, mi querido mago Donovan? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Contento de estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación. Y nada, ¿cómo se llama? Quería venir nuevamente para hacer un poco de magia, para poder invitarlos a todas las personas de Lima de este gran evento que es Magical Illusion, que la gente ya está conociendo mucho, hay gente que han ido a todas las ediciones de Magical. ¿Desde qué año está haciendo Magical? Hemos iniciado Magical desde el 2016, 2016, año 2016, el 31 de enero iniciamos. Este fue nuestro primer show de Magical Illusion y esta es nuestra quinceava edición de Magical. Habíamos realizado 15 ediciones de Magical con diferentes magos, diferentes artistas. Es un show completamente familiar, ¿no? El año pasado yo sé que hubieron magos, hasta incluso se esperó mucho, y bueno, para ese día fue Yasmin, que fue uno que vino desde Japón, creo, de China, no recuerdo, después es... Desde Corea, ¿no? Desde Corea, bueno, pues, Yasmin, tú has sido lo que fuiste, yo no llegué a ir. Pero Yasmin quedó enamorada de ese acto. Lo que pasa es que en el evento de Magical hay diferentes artistas que tienen recorrido artístico en diferentes... No solamente aquí en Perú, sino hay gente que ha salido, ha estado, pues, en Corea, haciendo, pues, eventos, trabajando, pues, en teatros. Hemos tenido artistas también que han trabajado en Europa, en Italia, como es Luke Lessig, el rey de las burbujas. Entonces, hay de todo, hay de todo. Sí, que son artistas internacionales que participan en este show y la gente se divierte, la pasa bien. Y justamente el mago que está comentando justamente esta compañera va a estar en esta edición con nuevos trucos, una cosa de locos. De verdad que va a ser frotar a la gente, un cambio de máscara, es una cosa de locos. Estamos invitados nosotros, ¿no? Sí, están invitados, estás invitado, también está invitado, también ahí, ¿ok? Tenemos en pantallas, Donovan, lo que fue el evento del mes de agosto, ¿es correcto? Este fue, de este año. Este es el, ¿cómo se llama? Una secuencia de lo que hubo, pues, ¿no? Magical. Todo está lleno, ¿no? Ahí está. Y hubieron dos funciones, me parece, ¿no? Dos funciones, cuatro en la tarde y siete en la noche. ¿Y qué tal? ¿Todo lleno? Todo lleno. Hay gente que, obviamente, cuando quiso comprar entraña no había, pues... Eso bueno, ¿no? Eso bueno, ¿no? Tú tienes que verlo, he dicho ahí, ¿saben qué? Para noviembre va a haber otro. Pero mira, ahí podemos ver todo el tema del juego de luces, el tema de los trucos. Sí, hay diferentes tipos de rutinas para... La gente no se aburre porque está un poco mezclado con un poco de todo, ¿no? Grandes ilusiones, cosas visuales, cosas participativas, cosas que no es magia, ¿no? Como malabarismo, por ahí también hay una parte donde hay malabarismo. Detrás de Magical Illusion hay un equipo que maneja todo el tema de inmersión o es que tú eres el que define quién va a estar, cuáles son los números, cómo es el tema de... Yo soy el organizador del evento. En sí, yo soy el que escojo qué artista puede ir especialmente para ese show, ¿no? Porque hay bastantes artistas buenos acá en Perú, pero no podemos meter a todos porque si no el show no sale bien. Tenemos que hacer un show equilibrado para que la gente se entretenga, se divierta, se sorprenda y no se aburra, pues, ¿no? Que eso es lo que ha caracterizado a Magical Illusion porque la gente, los adultos van y dicen, fui por mi hijo y al final yo terminé siendo el niño porque se quedaron sorprendidos. Pero es que ese es el tema. O sea, las personas, nosotros tenemos un pretexto cada vez que incluso cuando uno va al cine, ¿no? A ver, por ejemplo, alguna película animada y de pronto vas y dices, no, voy a acompañar a mi hijito y tú eres el que más te pega con la película porque de pronto ves al niño que está llorando, que se aburrió, se durmió y tú estás ahí. Estás entretenido viendo la película, ¿no? No te importa. Claro. Entonces, el tema de la magia es para todos. Es para todos, es para todos. Yo siempre me quedo sorprendido con las cosas. La vez pasada que tú viniste también hiciste algunas cosas e incluso en la televisión también hay programas alucinantes que de pronto... se parten en dos y no sé, una cosa loca, yo no sé si podría soportar ver esa situación o de pronto la gente se pueda desmayar, ¿no? Esas cosas se hacen también porque... Sí. ¿Eso qué es? ¿Es magia? ¿Es ilusionismo? ¿Qué cosa es eso? Claro, son ilusionismos. Ahí está el arte de la magia donde lo imposible se vuelve posible en el escenario, ¿no? Obviamente, estos tipos de efectos que tú ves donde le evitas a alguien en el aire y la gente desaparece y todo eso, obviamente, este show es lo que muestra esa parte de ahí, ¿no? Que por general no lo puedes ver en una casa porque no hay espacio. No lo puedes ver de repente en un auditorio o en una empresa porque no está condicionado para un show de esa calidad, ¿no? Entonces, este teatro que estamos trabajando en el Teatro de la Amistad Peruano-Chino que es en Jesús María nos brinda todas estas condiciones para poder realizar un buen espectáculo para la gente, ¿no? Y, bueno, tratar de mejorar cada show para que la gente vea que hay bastante evolución en el evento del año 2016. Estamos en 2019. El próximo año viene con todo. El próximo año venimos con todo. Ahí en enero de 2020 lanzamos la agenda de Magica delusion de todas las fechas ya lanzadas, programadas, para que la gente ya desde enero se pueda agendar. Va a haber descuentos y la gente compra cuatro shows, cinco shows, seis shows, un show. ¿Y ahora las entradas ya están a la venta? Después de este evento, después del evento de noviembre de Magica delusion del 23 de noviembre. No, no, me refiero, o sea, las de noviembre ya están a la venta. Las de ahora ya están a la venta, recién salieron el día de ayer. ¿Y dónde es que las pueden encontrar? En la página atrapaló.p. Atrapaló.p. No, no, ¿te parece si hacemos un poquito de magia para que las personas vean? Ah, no, para calentar. Ah, no, para calentar. Claro, para calentar. No se olviden que el Mago Donovan va a estar obsequiando dos entradas, por favor. Lo que voy a agradecer es que comiencen a compartir el programa, compartan el programa e inviten también a sus conocidos que de pronto por ahí a alguien le guste la magia o si de pronto, no sé, es este cumpleaños de algún sobrinito, del ahijado, porque hay muchas personas que son como Yasmín, que es madrina, hay padrinos también, pues le pueden regalar esto por Navidad, es un adelanto a Navidad. Entonces, compartan, por favor, de una vez, indiquen que estamos sorteando el hashtag, es magia, hashtag magia, y también está asociada, me parece, está linkeada la página de Magical Illusion, correcto, para que puedan darle like a la página y se puedan enterar de todos los eventos que vienen en el 2020. Este 23 de noviembre es el último Magical Illusion que te aseguro que va a estar repleto y nosotros vamos a estar ahí. Tiene que estar, tiene que estar. Andrea Álvarez está conectada, muchas gracias, Claudia Pineda nos manda un saludito, Diznarda Rengifo, muchísimas gracias para mi querida Diznarda, les cuento a la gente que se está conectando, si les gusta el café, hace frío, no hace frío, de pronto estás en zapatillas, en short, y después a las 6, 7 de la noche ya está que cae llovizna. Entonces, para eso, puedes estar con tu tomató, con un buen café, y te aseguro que nosotros vamos a estar obsequiando este café de Piquiari. Sí, conéctense también, compartan el programa, inviten, y Yasmín va a ser la encargada de buscar el ganador de este café, que es Piquiari. Piquiari es un café orgánico, que es nuestro auspiciador, así que ustedes compartan. El hashtag es magia, correcto, eso es para el hashtag de hoy día, y están entrando para participar de Piquiari. Hay que darle like también a nuestra página de Piquiari, así está, P-K-I-A-R-I. No se olviden, para que puedan llevarse a su cafecito. Ahora sí, los dejo con nuestro querido Mago Donovan, que va a estar... Ah, Carlos Ullón también está conectado, Andrea Magazine, Andrea Magazine, qué chévere, ojalá que nos haga un reporte. Ok, vamos. Ok, perfecto, perfecto. He que aprovechar a enviar un saludo a mi promoción, que está conectado, viéndome en este momento. Mándeme dar los saludos. Saludo a toda la promoción del Colegio Santo Domingo, promoción 2003. Ah, su madre, 2003, tú también estás por ahí, que tíos estamos. Por acá hay gente que es promoción 2012, 2014, creo. Ah, ya, están tan chibolitos, están chibolitos. Están bebitos. Bueno, tratamos de hacer la magia para mantenerlos joven, pues. Ok. Por favor, dame magia, dame magia. Ok. Bueno, vamos a comenzar, tenemos acá una barraja de cartas, ok. No quieren venir a participar, chicos, por favor, no tengo miedo. Bien miedo, bien miedo, luego voy a desaparecer. Bueno, vamos a comenzar. Como pueden ver, tenemos acá una barraja de cartas, me vas a ayudar. Ya. Ok. Quiero que agarres el plumón, por favor. Por favor, creo que me digas alto, yo paro ahí, dime alto, por favor. Alto. Ok, perfecto. Y vamos a ver qué carta es la que te ha tocado. Con esta carta vamos a jugar, ok. ¿Se puede ver bien? Ahí enfoco, ¿no? Sí. Acércalo un poquito, por favor. Ahí está. Está bien. Tres de diamantes, tres de diamantes, tres de diamantes. Quiero que por favor a esta carta le pongas tu nombre, ponle tu nombre, por favor. Eso no es tres de coco, como yo decía. O tres de coco, grande, 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 grande. Ernesto. ¿Y qué haces con esta carta después? Ok. Como pueden ver, ahí está. Dice Ernesto, carta firmada, tiene tu firma, ponle una carita feliz, por favor. Un detalle más, para que vean que no hay nada de trampas, ni nada de eso. A ver, que vaya, voy a hacer mi típico elefantito que hago. Vaya, perfecto. Ok, perfecto, ahí está. Y su corrabita, ahí está. Buen dibujo, buen dibujo, ok. Dice Ernesto, ahí está, como un dibujo de elefante, ok. Entonces, en esta situación es complicado de que yo pueda hacer algo raro, ok. Lo que vamos a hacer es doblar tu carta, de esta forma, y de esta forma. Y quiero que tú lo tengas así, delante de la cámara, para que todo el mundo pueda ver. No lo vayas a esconder ni nada, ok. Tenlo ahí, perfecto. Bien, y ahora, Ernesto ya elegí una carta. Ahora, a mí me toca elegir una carta. Vamos a elegir una carta, por ahí. Ok, perfecto, puede ser esta. Y vamos a ver qué carta es la que me ha tocado a mí. Cinco de corazones. Esa carta, yo también la voy a firmar, ok. Ya firmó Ernesto su carta. La tiene ahí, la pueden ver. Ahora yo voy a firmar también esta carta que está aquí. No se olviden, gente, compartan el programa, porque hay dos entradas para un solo ganador, para el Magic Illusion, este 23 de noviembre. Ok, perfecto. Y las entradas, se las pueden encontrar en atrapalo.pe. Bien, listo. Carta firmada. Hacemos tu carta y mi carta. Esa carta también yo la voy a doblar de esta forma. Muestra, 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 muestra. No la pierdas. Ahí está. Muy bien. Si me ponchan en la... Ok. Cinco de corazones y tu carta tres de cocos o tres diamantes. Tres diamantes. Muestrala, muestra así, por favor. Lo que voy a hacer en este momento, haciendo un chasquido a la cuenta de tres. Yo también. Tú también. Pero estiramos tu brazo, estiramos tu brazo. Una, dos, tres. En ese momento, ha sucedido algo mágico. ¿Sentiste algo? Es como... Algo... Una corrientita. Una corriente, por lo general se siente algo así, porque en ese momento, hemos intercambiado. Quiero que mire qué carta te voy a firmar. Tú miras tu nombre, ¿no? Ajá. Mira tu carta, por favor. Quiero que mire... Yamin, por favor. Atenta, Yamin. Quiero que mire por primera vez, por favor. Mira, ya no tengo mi carta... Por Dios, dice Donovan. ¿Cómo hiciste esto? Dice Donovan, la carta firmada. Pero espera, espera. Yo tengo acá una carta, que es la que yo firmé. Porque sería increíble, sería mágico. Porque justamente, con el chasquido que hemos hecho, la carta que tenga aquí... Ernesto, dice ahí. Justamente es Ernesto. Es tu dibujo, ¿verdad? Claro, ahí está. Es tu dibujo. Justamente, el elefante, la carta de Ernesto. Y esta es la que dice Donovan. Que dice Donovan. Y bueno, ahí está la magia. ¿No quieren participar ustedes, por favor, para que vean que sí lo hacen? De verdad, es en serio. ¿Cómo se hace esta cosa? Escúchame, ¿tú das clases para hacer estos... Claro, sí. Necesitamos talleres, talleres de magia en verano. Yo he dictado talleres de magia en verano. ¿Dónde, por favor? Yo quiero escribirme. Quiero ser uno de los magos para participar en Magical Illusion. ¿Tú crees que pueda llegar a ese? Sí, sí, normal. Hay adultos, adultos mayores, niños, adolescentes, que siempre se meten al tema de las clases de magia. Yo he dictado mis clases de magia. Doy clases particulares, que es en casa. Y también armo un grupo que es en el Distrito Chorrillos, que es donde tengo yo mi escuela. Y siempre ahí dicto mis clases de magia para niños, desde seis años para arriba. ¿No? Incluye materiales, es un solo costo por enero y febrero. Y acabamos con un show clausura y los niños y los adultos siempre salen ahí sorprendiendo a los amigos, a la enamorada. A veces quieren conquistar a una chica por ahí. A veces una flor. Yasmín, Agéndame, por favor, para tomar clases en enero y febrero para ser mago. Ernesto, puede ser Palma el Mago, ¿no? Puede ser así el nombre, como Donovan. Dice, el mago de Esma, dice, quiero mi café, mi café, Piquiaris. Acá está. Acá está. Perfecto. Ojo, gente, tienen que darle like a la página de Piquiari para que puedan asociar la página. Entren a la conexión de Miraflores TV Digital que está en estos momentos con el programa de invitado de hoy, el mago Donovan, que estamos hablando sobre el Magical Illusion que va a ser este 23 de noviembre. Denle like a la página Piquiari, porfa. Si tú puedes ayudarme ahí a escribirle para que consigan así este en el Facebook. Y van a quedar participando porque este café es orgánico, es buenísimo. Gracias a mi querida Diznarda. Gracias Heininger por estar conectado. Cisela Santisteban, M, bueno, Marielena Luque, Francis García Córdoba, que ha sido su baby shower el sábado. Ahí te mandé tu regalito. Espero que te haya gustado para Santiago. Andrea Magazine dice, quiero mi café, muchas gracias. Ahora sí, este año, que va a ser este 23 de noviembre, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, las actividades? ¿Va a haber algún, aparte de este mago, el coreano, ¿va a haber algún mago internacional o básicamente nacionales? Los artistas son artistas nacionales, bueno, en realidad son artistas internacionales porque ellos ya han estado fuera del país, han estado, pues, algunos participando en Brasil, Colombia, Argentina, otros como tienen, han estado en Corea. Entonces, en realidad, los artistas que van a estar son artistas A1, como presentador del evento va a estar Plumilla, el payaso Plumilla, el que estuvo trabajando con... Él estuvo el año pasado también, creo, ¿no? Él estuvo el año pasado, exacto. ¿Él es de Karim Timoteo, puede ser? Él es de Karim Timoteo, exacto. Ah, sí me acuerdo, no estamos tantíos. No estamos tantíos. Ok. De hecho que mucha gente lo conoce, él también va a estar presente en el evento como presentador. Entonces, ahí estamos para sorprender a todo el público, que tienen que ir con toda la familia, que tienen que ir con toda la familia, seguirnos en la página de Magica de Illusion, donde, aparte del sorteo que van a estar aquí, hay un sorteo ahorita mismo... Sí, sí he visto, sí he visto la página. ...en nuestra página. Ajá. Que también pueden participar si... Perfecto. Entonces, las personas que se están conectando, les gusta la magia, de pronto quieran... Es cumpleaños de repente en noviembre de algún familiar, de algún niño de casa, porque de verdad los niños les encanta la magia, pueden participar. El hashtag es magia. Comparten en modo público en su Facebook, por favor, en su Facebook, no en grupos, en su Facebook de modo público. Y el hashtag es magia. Van a quedar automáticamente registrados, porque este evento Magica de Illusion es este sábado 23 de noviembre, doble función, 4 y 7 de la noche. 4 y 7 de la noche. ¿Cuántas horas dura cada función? Dura dos horas el show. Dos horas de pura magia. Dos horas de pura magia, en todos los estilos, ¿no? La gente está ahí sorprendida, pegada en el show, los niños felices, contentos, igual que los papás. Y, bueno, si de repente algún colegio nos está mirando, alguna profesora en ese momento, tenemos descuentos especialmente para los colegios, para los alumnos. De repente hay un colegio que está interesado en ir al teatro y tienen que armar un buen grupo, le podemos dar un precio especial para ellos. Así que también nos pueden escribir a la página de Magica de Illusion para poder darle la información del descuento. Escúchame, ¿y en ese Magica de Illusion? Bueno, por ahí me están diciendo que se han quedado impresionados con el tema del cambio de las cartas. ¿Qué otros trucos con cartas hay, por ejemplo? No sé, yo he visto que de pronto comienzan a barajar y tú escoges una y no la ve el mago y sigue barajando y dice, esta fue tu carta. Ah, ya, ok, ok. No sé. Ese se llama mentalismo, que es una rama de la magia, mentalismo, tratar de adivinar la carta y todo eso. Vamos a tratar de hacer algo parecido. Pero para esto, para que vean que no hay trampas ni nada, ¿tú sabes mezclar las cartas? Ah, barajear. Sí, mezclar, mezclarla, por favor. No sé mucho, pero... ¿Cómo se hace esto? Desordénalas, aunque sea, no sé, cualquier cosa no hay problema. En ese momento, Ernesto, bueno, no sabe cómo mezclarla, pero va a intentar, va a intentar. Tú sabes que a mí siempre me ganan cuando juego cartas. Así es mala suerte. Ahí justo hay una persona que siempre me gana. Ah, y aquí es que llamas Mago Donovan para que te ayude con la magia, para que ganes tú. Miras cómo es barajeo de 10 en 10, ¿me entiendes? Claro, eso se mezcla así, ¿no? Y me malabran las cartas, ¿sabes? Este se llama el famoso, mira, acordeón. Acordeón de cartas, ¿viste? El acordeón de cartas. ¿Y cómo haces eso? Ah, ya, yo también quiero hacer, a ver. Mira, mira, ahora vamos a mezclar. Así, mira, así. No, no por paquete, pues, ¿no? Qué roche, qué roche. Y se mezcla así. Ah, el acordeón, el acordeón. Ok, perfecto. Mira, tenemos acá mezclado, mezclado, baraja mezclado, ¿ok? El público puede ver. Escúchame, en el Magic Illusion, saca, por ejemplo, están en el escenario y de pronto hacen que participen las personas. Porque eso es lo más bonito, ¿no? Sí, en ese evento van, uno de los magos va a partir en dos a una persona del público. ¿Es dos? Y a mí no quiere decir tú, por favor. Y a mí, a mí. He adelantado algo, lo he adelantado o algo que va a ser en el evento, ¿ah? No, no, no quería decirlo, pero bueno. ¿Y el mago va a escoger o tú? El mago va a escoger al azar del público. Y a mí quiere que le apartan. Ah, ya sí. Yasmín, ¿te partimos o cómo hacemos? La magia, no sé. Pero, ¿cómo es? Y a mí está asustado. Escúchame, dono, ¿no? La parte en vertical o horizontal, ¿cómo? No sé. Y a mí, ¿cómo que vertical o horizontal? En cuadraditos, no sé. ¿Qué dice? Ah, con espadas, con espadas. Con espadas o cierre eléctrica, dice ya. No voy a mí, debe ser comaje. ¿Qué te pasa? No seas asesista. Claro, hay un efecto que yo hice en el Michael del año pasado, donde la chica entra en una caja rectangular, ¿ok? Y la caja rectangular se achicaba a un cuadrado chiquito. Y la gente decía, pues, ¿cómo? ¿Dónde está la chica? Y ese cuadrado chico era atravesado por tres espadas. Una, dos, tres. Luego, quitaba las espadas, abría la caja de cuadrado rectangular y salía la chica. Escúchame, y por ejemplo, para llegar a ese nivel, o sea, has tenido que estudiar mucho, hacer pruebas de error, no sé. ¿Cómo llegas a tal punto de que puedas lograr esos... Claro, lo que pasa es que, como te digo, el tema de la magia, hay diferentes ramas de la magia. Tienes la magia de cerca, que son magia con cartas, monedas, anillos. Hay maos que solamente se especializan en eso. No hacen show de niños. Solamente se dedican a magia tipo restaurantes, tipo, ¿no? Yo cuando he estado de viaje, por ejemplo, lo máximo que he visto es obviamente las cosas de malabares, de pronto a la chica que la cortan en dos, la cajita que me estabas diciendo, pero más allá ya no he visto... Entonces es como... Estás perdido, estás perdido varias cosas en magia. Porque hemos habido aparición de personas, desaparición de personas que desaparecía el público y aparecía en la parte de atrás del escenario. ¿Puedo hablar de desaparecer a las personas que quieran? También, también. Bueno, como decís, tenemos lo que es la magia infantil, que es la magia para niños, que es lo que por general la gente contrata, ¿no? El mago que hace para niños, ¿no? Hay maos que no hacen magia para niños. Oye, Jasmín, ¿podemos contratar para mi cumpleaños, por favor, a Don Ovaldo? ¿Cuándo se invita para que haga magia, no? El sábado, el sábado. Y la magia que hace con grandes ilusiones, que son... No todos lo realizan, porque también hay una buena marcha de dinero, ¿ok? También hay gente que se dedica especialmente a eso, pues, ¿no? Solamente a magia con grandes ilusiones. Hace magia general. Yo hago magia general. Yo hago de todo. Magia para niños, adultos, close-up, grandes ilusiones, ¿ok? Bueno, vamos, ¿hacemos un juego más con cartas? Ya, está bien. Un juego más con cartas, un juego más con cartas, ¿ok? Para que multiplique el terreno de juego. Autocumple, dice. Dice que tienes que venir, porque como... Tú tienes que hacer como Jesús, pues. Ay, ay, ay. Que multiplicó los panes y el pescado. Que multiplicó el terreno. Tú tienes que venir para multiplicar el tramo, porque estamos en Chihuán, y como hacemos Chihuán, tú tienes que, por ejemplo, si hay un vodka, cinco vodkas. Si hay un baileys, cinco baileys. O sea, así tienes que ser, pues, este... Para cinco personas, además. De repente, ¿alguien del público quiere preguntarme algo? Ah, ok. Vamos a preguntar, vamos a decirle a las personas, estamos sorteando dos entradas para el Magical Illusion este 23 de noviembre. Tú también mandas saludos si deseas ahí, porque tu conexión es de tu propio perfil también. Invítalos a que puedan participar. Son dos entradas. Este Magical Illusion va a ser este 23 de noviembre, y de verdad es recomendadísimo, porque la magia es para toda la familia. Pueden ir con la mamá, el hijo, la esposa, el vecino, no sé, con todas las personas que ustedes deseen. Así que incluso lo que está diciendo el Mago Donovan es que hay descuentos para los colegios. Entonces, si de pronto hay alguna profesora o quieren ir a hacer un tema de reunir a los alumnos, pueden ir a este evento que de verdad es buenísimo, súper tranquilo, muy sano, educativo también y creativo, que es lo más importante. A ver, ahora sí. Muy bien. Seguimos con las cajas. Si quieren preguntar algo, pueden escribirme esto. Claro, en las clases no se olviden que después va a decirles que el Mago Donovan da clases para niños y adultos, para que puedan aprender de pronto no a partir a las personas, pero sí a seguir el tema de... Para desenvolverse. Para desenvolverse, ¿no? Exacto. Y iniciar el mundo, si es que te llega a gustar, pues sigues estudiando el tema de la magia. Claro, yo comencé como hobby, pues. Me gustó, vi un truco, ay, qué bonito. Practiqué otro, practiqué otro, practiqué otro. ¿Cómo se hace? ¿De verdad salía un conejo de un zon? Eso hubieras traído, pues, mi querido Mago Donovan. Yo quería saber que si salía un conejo. Esas cosas deberían haber traído. Ahí está la tetra, ¿la pueden traer? Eso, lo... Claro, eso del conejito, eso lo van a ver en el evento de Magical, pues. Una flor. Hay varias cosas ahí. Ya, mira, vamos a hacer el... Coge una carta, por favor. Ahí tengo una coneja negrita. Ok. Ok. Ya está. Quiero que igualito le pongas... Mi nombre. Otro nombre, porque para que no veas que son cartas... Ok. Si no, algo diferente. Por favor, compartan, gente, el programa. Quiero que manden muchos corazones. En el momento que de pronto decimos algo gracioso, pues colocan el emoticón Me divierte. Si no les hemos mandado el saludo, pues me mandan ese emoticón Me enoja para poder estar siempre atentos y la magia va a poder hacer que volvamos otra vez al tema del saludo. Ok. Carta firmada, carta firmada. Ya está. Tú me dices, muéstralo, lo muestras a la cámara, yo no voy a ver, voy a voltear, voy a voltear. No, no voy a ver nada. Ya está, ya está, ya está. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? Ajá. Tápala por favor. 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 Tú me dices, yo volteo, va. A ver, Jasmín, si me pones la cámara a dos, por favor. Ya. Tú me dices, no me dices. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya está. ¿Ya? Ya. Tápala por favor, voy a voltear. Listo. Carta firmada, esto hace que su carta sea única en todo el mundo porque tiene su letra y lo que ha puesto ahí. ¿Qué has dibujado? No, no me digas, no me digas, no me digas. No, no, no. No me digas, ¿ok? Ponlo por ahí la carta por favor. Perfecto. Más o menos por la mitad, ¿no? De la baraja. Vamos a cortar, vamos a perder completamente la carta de Ernesto, hacemos el famoso acordeón y mezclamos una vez más. ¿Sabes cómo se llama esa mezcla? Se llama mezcla de la americana. Ahí está completamente. Yo he hecho un largo. Ok, no hay problema, no hay problema. Y ahora la pregunta del millón, quiero que me digas, la carta que tuviste, ¿te representa algo? Tú dime. De repente, si es un corazón, de repente está enamorado, no sé. O si es una espada, es una persona fuerte que me muestra que eres guerrero en la vida, de repente, no sé. Trébol puede ser la suerte. Ah, creo que fue Trébol. O diamante, el dinero, de repente le va a dar dinero. que sea diamante, que sea diamante. Bueno, pero te has tocado una de esas cartas, ¿verdad? Que sea diamante o trébol. No sé, pero tú, una carta te has tocado, ¿verdad? Tú la viste, la firmaste, ¿ok? Mira, creo que me quedas bien. Mira. Miren, miren, Yamin, por favor, poncha esto. Una carta que desaparece y aparece mágicamente. ¿Te acuerdas el número? ¿Te acuerdas el número que había? Sí, sí, eso sí. ¿Qué número que había? Seis. Seis. ¿Era negra? Ajá. Sería increíble que justamente la carta que haya desaparecido y aparecido justamente sea el seis de espadas con la... Es tu firma, ¿verdad? Sí, esa es, esa es. Con la firma de Ernesto. Ahí está. Por Dios, ¿qué bien? ¿Cómo ha dicho eso? De verdad. Estos fotos son un poco de lo que ustedes van a poder ver este 23 de noviembre en el Magical Illusion. No, ahí van a haber... Bueno, esto es en verdad es del uno al diez esto recién es el número uno. O sea, imagínense los niveles. Van a haber unas cosas increíbles ahí, ¿no? Son más de 14 personas que estamos ahí en el evento, detrás del escenario con los asistentes, de la gente de backstage para que todo salga excelente el evento, pues, ¿no? Que me gusta este... Estas premias a mi cumple, ya saben. Quiero nuevamente hacerles recordar, señores, que estamos con el Mago Donovan. Pueden encontrarlos en sus redes sociales como Mago Donovan. Mago Donovan. En Instagram y en Facebook también. Y la página que obviamente se encarga de hacer estos eventos de magia está en Facebook como Magical Illusion. Magical Illusion, exacto. En Facebook, en Instagram también están como Magical Illusion. Correcto. Entonces, así los pueden encontrar porque en estos momentos se está haciendo un sorteo. También es un sorteo que están haciéndose directamente desde la página. Así que pueden entrar y ver todas las condiciones que es lo que tienen que hacer y participen, gente, porque este evento, así como se están viendo en estos momentos, estamos... Si hablamos de niveles, este es el nivel uno. O sea, imagínense el nivel diez qué cosa... Si a Yasmila van a partir en tres, imagínense. Y es más, cuando quiera aparecer en su casa, hacemos así y aparece en su casa. Así es fácil, nada más. ¿De verdad? Sí, así es fácil. Escúchame, y esas películas, por ejemplo, los ilusionistas que de pronto se meten a un banco y roban... Esas cosas pueden hacerse... Por ejemplo, en las películas de magia que ustedes ven que se quedan a veces... Yo me quedo por... son buenísimas. Todos viste... Todos viste esa... Claro. El ilusionista uno, el ilusionista uno, la odio, ese alocinante, ¿ah? Claro. Hay cosas de magia que utilizan en la película, obviamente los magos, como nosotros que vamos a ver esa película, entendemos. Las personas lo ven de una forma diferente, pero nosotros sí podemos captar algunas cosas, ¿no? Y bueno, después lo demás es que soña parte de la película, ¿no? Pero sí, muy, muy, muy bueno la película, la gente sale como que... Sí, pues, no, si es una locura. Lo otro también, señores, es que necesitamos que compartan el programa, porque si ustedes tienen, por ejemplo, ahí algún tema o de pronto se acuerdan de algún truquito de cartas, pues el mago Donovan va a poder decirle, sí, lo puedo hacer, no, eso lo voy a dejar para el 23 de noviembre en Magical Illusion. Tú, por ejemplo, el día... Silvana Huerta dice, ¿cómo hace eso? ¿De cuál? Ah, de la carta. Escúchame, pero por ahí he visto que has traído más cositas. Sí, sí, vamos a seguir todavía, gente, no se desesperen que hay por ahí algunos truquitos más. Por acá en la plataforma hay personas que no quieren entrar a hacer su magia, no sé por qué, ¿por qué puede ser? Tienen roche, ¿no? De repente tiene un miedo que los aparece. Tienen algún truco de magia que les pueda quitar el roche, por favor, a la persona. La vez pasada, no sé, uno de los chicos que vino sacó un billete, ¿te acuerdas? Ah, sí, creo que sí, hay, bueno, hay diferentes efectos, creo que es como un billete, ¿no? Creo que fue un billete, pero eso está muy bueno para sacar billetes. Para aparecer, que la gente quiere que aparezcan dinero, ¿no? Que aparezcan la caja de cerveza. Saludos para Mari Machado, para Roberto Quintero, Estar Bella, por ahí están queriendo participar también por el café. No se olviden, gente, que para participar en el café tienen que darle like a Piquiari, Piquiari, correcto, las personas que están conectadas a través del video en vivo del Mago Donovan tienen que estar también en la conexión de Miraflore TV Digital para que le den like. Entonces, el hashtag es magia, o por ahí he visto también que están utilizando el hashtag quiero mi café. Feliz cumpleaños, me dice Mari Machado. Todavía es el domingo, no es hoy día, pero es premios. Gianfranco Torres, que está de Lunes de Miel en ese momento, está en Brasil, vamos a mandar un saludo, mandarle un saludo, que la pasé bien. Gianfranco Torres, de Lunes de Miel. Bueno, hay que mandar un saludito para la gente de Brasil, bueno, a Gianfranco Torres que está en Brasil, no sé en qué parte, Sao Pablo, Río, Río, en Río de Llanero. ¿Alguien de ustedes dos sabe mandar saludos en portugués, por favor? No te obligaba, no te obligaba. Buenanote, no sé, por ahí, y a mí es este... Ah, ya, ya. Ah, Buenanote, dice, ah, y también este, Carlos Ullón sabe hablar portugués. A ver, también, a ver, un mensaje, pues. Buenanoche. Buenanoche. Ah, ahí viene, para eso, para eso se presta. para eso se llama Gianfranco. Buenanoche. Pero que venga, pues que mande saludos a Gianfranco. Para que vean a quién van a partir el día 23 de noviembre. Saludos Gianfranco, saludos Gianfranco, siga la persona de la bien como Paola. Saludos. Pásala súper lindo en este nuevo camino, de verdad, no me he invitado al matrimonio, pero bueno. Tonazo, tonazo. Un tonazo. ¿Has hecho magia en ese día del matrimonio? Un poquito, un poquito, dice, un poquito de magia. Bueno, cuando uno se casa es un nuevo camino, es una nueva experiencia y tiene que ir agarrado siempre, los dos tienen que estar unidos por siempre. Un besote grandote para la gente que está en Brasil y pásala súper bien porque acá hace mucho frío. Cuando vengas, esperemos que traigas el sol y el calorcito de Brasil. Porque ya hace falta, ya hace falta. Estamos siempre a ver y sigue haciendo mucho frío. Ernesto, también, no solamente los colegios van a tener ese descuento especial, sino también las empresas que tenemos precios corporativos para los colaboradores. Ok, así que, alguna empresa o alguna asistenta social que nos esté mirando en ese momento. O sea, por ejemplo, si es que una empresa o un colegio desea, no es el tema del descuento para el Magical, sino ustedes van a hacer el show. No, 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 es para brindarles un descuento a los colaboradores, un descuento especial. Para el Magical y yo pensaba que tú también ibas a las empresas o los colegios y hacías la magia y haces eso o no? Sí, cuando hacemos activaciones a veces visitamos a alguna empresa y por ahí hacemos un show, obviamente no es como el Magical, pero es un show para poder mostrar un poco a los alumnos y se puedan, ¿cómo se llama? Enamorar de la magia y animarse a ir al show, pues, ¿no? Perfecto. Eso se hace con las coordinaciones viendo qué colegios pueden estar interesados, ¿no? Mago Donovan, ¿tienes por ahí alguna sorpresita para ir por ahí como que ya? Sí, sí, claro, claro, claro. Diciendo a las personas qué más va a ver en este evento. Lo que vamos a hacer en este momento, participen para el café, ojo, hoy día, Yasmín, nuestra asistente de producción, nuestro productor en Swisher, en Swisher, va a decidir no a quién van a cortar en dos pedazos, sino quién va a ser la persona que se va a llevar el que dice soy multifunción, dice, soy multifunción, ahora vas a ser modelo de un mago, Yasmín, ¿qué te pasa? Escúchame, y cuando alguien, por ejemplo, sacan a una de las personas y le dicen, vamos a cortarte en dos, qué miedo, yo no lo haría, o sea, si a ti te dicen, sube a escenario y te va a cortar en dos, yo no lo haría. No, ¿tú lo harías, Yasmín? Pregúntale a Carlos Suyón, si lo haría. Yo no subo hoy, no, yo no lo haría, de verdad. Ahí se, he visto, ¿tú si lo harías? Con mucho amor, te va a cortar. Con mucho amor, con música, con música de fondo. No, pero igual nosotros vamos a ir, pero ya tienes dos voluntarios, mira, ahí tienes a Yasmín y a Carlos Suyón, que puedes acordar, depende del arma y de la posición, dice Carlos. Ok, bueno, ya se pasaron. Me encantó el programa, muy fresco y hasta ahora no puedo creer las cartas, felicitaciones. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hipnotizar a todas las personas que nos están mirando en ese momento, vamos a hipnotizarlo. Ya, ya, vamos a hipnotizarlo. Vamos a hipnotizarlo. Y a mí, a mí, a Carlos Suyón, a todos, vamos a hipnotizar el día de hoy, ¿ok? No me vayas a hacer cosas así de la tele, que de pronto le dice actúo como perrito. ¿Qué? Actúo como perrito o como gallito, no sé, como que quieres actuar. Di tus secretos. Te hagan, no, no, eso no, por favor, pagodo nomás. No, no, no se preocupe. ¿Qué hice? La cuenta de Miraflores te había dicho, ¡Ah, la cuenta! Ah, eso sí, está muy chihuahua. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento, Ernesto, es hipnotizar a todas las personas que nos están mirando en este momento. Ya, ya, vamos a ver, vamos a ver. Es muy fácil, muy fácil, nada más. Yo tengo acá mi pizarra que se me hace la pizarra para hipnotizar, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer en este momento es comenzar, comenzar, le dicen el ritual, el ritual, es un ritual, el ritual consiste en hacer primero un círculo de esta forma, ¿ok? Y ahora, en este momento, a la cuenta de tres, todas las personas que nos están mirando, nos están mirando todas las personas. Acércalo ahí, por favor, bien. Sí, acá, ¿no? Sí, ahí está, ahí se ve perfecto. Todos los personas que nos están mirando en este momento, tienen que mirar fijamente ese círculo mágico, porque a la cuenta de tres van a estar bajo mi poder. Tú también mira, por favor, en este momento. También tienes que mirar, también, porque acá es donde tú vas a confesar todo. Espérame, por favor, Carlos o yo, traigan el contrato, porque si traigan el contrato, si es que algo pasa, cortan la transmisión. No se pueden enterar nada de cosas. Ok. Perfecto. A la cuenta, ¿pueden hacer la cuenta de la regresiva? Una, dos, tres. Sí, sí, dilo, dilo. Uno, dos, tres. En este momento, están bajo mi poder. Algunos de repente van a sentir mareos, algunos de repente pueden sentir cosquillas, algunos están riendo en este momento, como Yaminha, ¿ves? Estos son los síntomas, son los síntomas cuando uno está hipnotizado bajo mi poder. Ok, así que es normal, no se asusten, no se asusten. De repente uno como que van a tener un poco de sueño, otros como que se van a sentir confundidos. Es normal, es normal. en este momento ¿sientes algo tú, Ernesto? ¿No? Cosquilla. Se ha quedado sin palabras, también te puedes quedar sin palabras como Ernesto, ¿eh? Se ha quedado sin palabras en este momento. Pero confundido no, confundido no. Ok, perfecto. Entonces, en este momento para comprobar que están bajo mi poder, ok, yo tengo acá una pizarra y le voy a hacer una pregunta. ¿De qué color ven? ¿Qué color es esta tiza? Blanca, blanca. No es blanca. Yo la veo blanca. Esta tiza es de color rojo. Lo que ha hecho mi poder es que ustedes cada vez que vean una tiza siempre lo van a ver de color blanco. Pero esto es una tiza roja. Se me ha quedado alucinando que es roja. Vamos a poner aquí, ok, vamos a poner aquí rojo. Atención, vamos a poner aquí rojo. Yo veo blanco, pero Ernesto, tú ves blanco, ¿no? Lo que pasa es que están hipnotizados, porque ustedes dirían, no, pero ahí veo blanco, no, es rojo. Pero como están bajo mi poder, ustedes van a ver todo blanco partida ahora, ok, bien. Pueden mandar sus saluditos también al 967231109 para mandar saludos al mago Donovan y que puedan seguirlo también en sus redes sociales. Sí, pueden mandar sus saludos, todo eso es un problema. Ok, esta es segunda tiza, ¿qué color es? Blanco. No, este es azul. Azul. Yamin, ¿tú qué color ves? No, es azul, suena que está hipnotizada. No, está hipnotizada. Es azul, azul, tú ves blanco, ok. Yamin, si no dices azul, no vas a ser la participante, la modelo, para que te corten, por favor. otra tiza, ¿qué color es? Esta. Es blanco, ¿puedes? No, verde. Este es verde, 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 ¿ok? Se puede ver bien. ¿Y Carlos Ullón, dónde está? De repente recibe el color. ¿Y ese polla? Ok, una tiza más, Carlos Ullón, ¿qué color ves aquí? Blanco. No, anaranjado, estás hipnotizado, por eso ves blanco. Ustedes piensan que estoy bromiendo. Y eso tiene unos sofazos, debería ver más. Ernesto, lo que pasa es que ustedes están hipnotizados. Solo que ustedes dicen, no, ¿cómo que si yo veo blanco? No, ¿qué pasa? Que ustedes van a ver blanco porque están bajo mi poder, ¿ok? Ya, pero tienes que hacer, la última tienes que acercarla a la cámara para que las personas digan, ¿qué color? Si nosotros, Ah, ya, 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 en estos momentos, vamos a, al momento que pregunten, vamos a demorarnos un poquito. Y la última, la última, que es el más fácil de todos, público, ¿qué color es? Ustedes pueden hacerlo, ¿qué color es? Vamos a ver, a ver, a ver si alguien responde, ¿qué color logran ver aquí? Atención, vamos a ver si el público está atento o... Mientras se actualiza, se hace eso. Claro, sí, vamos a seguir comentando, este 23 de noviembre, de verdad, me encanta el programa, súper interactivo, y eso es lo que ustedes van a poder ver, van a poder interactuar con todos los magos, que va a ser este 23 de noviembre, en dos funciones, ¿ok? Sábado 23 de noviembre, en dos funciones, Magical Illusion. Vamos a seguir viendo por acá. Muy bien esto, bueno, este color es el más fácil de todos. Todo es blanco, esa es blanca también, dice Cisur. Ok, esta es la más fácil, porque esta es el color blanco, esta sí es blanca, esta sí es blanca, esta sí es blanca, ¿ok? Este sí es blanco, ¿ok? Oye, qué malvado, ¿verdad? Ya vámonos, por favor. Ernesto, Ernesto, esa tú lo vas a escribir, vas a poner acá blanco y le vas a poner un dibujito, algo, creo que escribas por favor, blanco ahí. Yo la veo, yo la veo este gris, ¿ah? Gris, la va de gris, la va de gris, vas escribiendo con propia letra, ¿ok? Para que vea, ponle una caradita feliz o algo, no sé, para que, para que identifique que tú lo que lo que has escrito, ¿ok? A ver, una cosa así, pues. Ahí está, una caradita, ¿ok? Perfecto, muy bien, ahí están todos los colores. Atención, y ahora viene la parte difícil, la parte donde tenemos que borrar, borrar, vamos a romper el hipnotismo en este momento, a la cuenta de tres. No, no, con la mano nomás, a la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las dos, y a las tres. Miren, por favor, miren el círculo, miren el círculo, en este momento, vamos a deshacer, vamos a quitar el todo el poder, y todos han regresado a la normalidad, porque cuando yo voltee por primera vez, todos ustedes podrán ver todos los colores de verdad, por primera vez, porque aquí tenemos el rojo, el rojo, el azul, el azul, el azul, el azul, el verde, el verde, el anaranjado, el anaranjado, y el último que dibujó Ernesto, el color blanco, con la carita feliz. ¿En qué momento se hizo esto? Por favor. Un aplauso. No he dicho nada, no he dicho otras cosas, después me van a enseñar el video, por favor, parece que por ahí me había... Muy bien, un aplauso para el negro, eso sí. No, increíble, increíble, es una cosa de loco, me agrada, sí, lo limpio, la capacidad de la magia. A mí me gusta todo el tema de la magia, siempre me ha encantado, y bueno, cada vez que uno puede estar volviendo a ser niño, porque esto es volver a ser niño. Claro, entonces la magia es para todas las edades, y todo esto vas a poder verlo este 23 de noviembre. Gente, por favor, a través de este video, yo te solicito que puedas compartir en modo público, para que puedan seguir viendo más personas, ya que vamos a estar obsequiando dos entradas, dos entradas para un ganador, tú ya tienes que buscar con quién vas a ir, nosotros podemos participar o estamos invitados. Todos, no, ustedes están invitados, obviamente, ustedes están invitados. Eso no es magia, así que me gusta por favor. No, están invitados, están invitados, están invitados. Entonces, las personas, por ejemplo, que están en provincia, y de pronto están en esa fecha, acá en Nima, pueden participar también, si es que van a venir el 23 de noviembre, a participar en el Magical Illusion, o sea, normal, no hay problema, avisen a todo el Perú entero, y si el 23 tienen tiempo para venir, pues participen, participen, de verdad, estos temas unen a la familia, y son dos funciones, cada función dura dos horas, y va a estar bravazo, bravazo. Quieren enviarnos unos saludos. What the fuck, dicen, ¿qué es el momento? Son las mismas letras, dicen. Ahí están, ahí están las mismas letras. No, de verdad, está lo que pasa. A mí lo que me ha gustado ha sido de la carta, que le vas a ver. ¿Qué momento sacaste de la carta? Esos son mis juegos favoritos, son mis juegos favoritos. Quieren enviar un saludo a Mauricio de Los Ríos, a Miguel Sandoval, un amigo del barrio, está famoso, está famoso, a Caterina Zavala, a Silvana Huerta Mantilla, también un saludo, que han dicho los colores, que han visto celeste, morado. ¿Ellos se han dicho? Sí, algunos que, bueno, que no, 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 hay que dedicarnos a la magia, no, 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 Algo pasa en nuestra vista. Bueno, en fin. Ahí está el video de lo que vamos a poder ver en el show. Bueno, ahí los vamos a dejar con el video también para que ustedes puedan seguir observando. Únanse a la página de Magical Illusion y de Mago Donovan en Facebook e Instagram. Escúchame, si quieren contactar directamente para las entradas, ¿hay algún teléfono o solamente en Atrápalo? Nos pueden llamar al 997963180, 997963180, que es el teléfono para informes, para ventas, ¿no? Y darle más detalles del evento en caso tengan dudas, ¿no? Antes de comprar las entradas. Perfecto. Bueno, nosotros hemos tenido hoy a nuestro querido Mago Donovan. Ya explicamos sobre el evento que van a estar realizando y ha hecho algunos truquitos acá para que ustedes puedan ver qué es lo que van a... con qué van a interactuar este 23 de noviembre. Y es bien, tenemos ganador del café porque hay una persona que me parece que ha estado interactuando por el tema del café también. Todo el tema de los participantes, todo el tema de los participantes, por ejemplo, acá hay una persona que dijo, quiero mi café, que es Andrea Magazine y creo que también tú... Sí, acá también estuvo Jorge Ponce, puso, quiero mi café. Quiero mi café. Yasmin, tú decides, haz la magia, por favor. Andrea Magazine o Jorge Ponce. Pero tiene que darle like a Miraflores TV Digital, si no, no puede recibir nada. Jorge Ponce, tiene que darle like a Miraflores Digital, ¿no? Miraflores TV Digital y Piquiari. Ay, Piquiari, esa es una de las condiciones entre los dos. A ver, vamos a decir, yo creo que... A ver, Yasmin, coméntame, cuéntame, tú eres la responsable de la magia. A la suerte, a la suerte, a la suerte. Si no, puede ser carta alta, carta alta. ¿Te parece? Ah, pero vamos a ver si están en vivo, ¿no? Sí, está conectado. Jorge Soto está también por ahí, Francis García. Ok, bueno, quiero ver si está conectada también de una vez para sortearla ahorita. Si Andrea Magazine está conectada ahorita, vamos a decir que escoja una carta y de pronto si se acerca, ¿no? Y a Jorge Soto. Jorge Ponce. Jorge Ponce también. No se olviden que Piquiari nos está obsequiando cada emisión de programas, una bolsita de café para todos ustedes, el café es orgánico, y pueden pedirlo también a través de su página de Facebook, Piquiari Café Orgánico. No se olviden, por favor, gente. A ver, vamos a ver si han respondido por acá. Ok, entonces, lo que podemos hacer es que Yasmin o tú cojas una carta, que es la de la chica, ¿cómo se llama? Dios mío, Andrea Magazine. Andrea Magazine. Y la segunda carta... Jorge Ponce. Le coge Yasmin y la carta más alta se lleva el premio. Ah, mira, Yasmin. ¿Te parece? Qué inteligente, es mago, pues. Tú vas a escoger una carta, Yasmin, y yo otra carta. La más alta, o sea, la carta que tú escojas va a ser... Va a ser la de Jorge Ponce y la carta que tú escojas de Yasmin. De Andrea Mangas. De Andrea Mangas. Ya, ok. Vamos a hacerlo así, vamos a ver quién gana, ok. Vamos a mezclar las cartas para que vean que todo está ok. Listo, y tú vas a elegir, dime alto o yo paro ahí. Alto. A ver, estás acá. Yasmin, tú, di alto. Dime alto. Ok. Ahí está la carta de Yasmin. Uy, Yasmin. Ganó Jorge Ponce. Ah, de corazones. Y la otra, ¿cómo se llama? La J me ha tocado a mí. La J es el 11, ¿no? La J es el 11, 11. Y esa es la carta más alta, ¿no? Perfecto. Entonces, a nuestro querido Jorge Ponce, muchísimas gracias. Esa es la primera vez que yo te veo en la conexión. Pero tienes que darle like a Miraflores TV Digital. Esa es una de las condiciones. Y a Piquiari también. Puedes escribirnos a Interno a través de Miraflores TV Digital para que puedas venir. ¿O tú lo vas a ver? Sí, sí, sí. La idea sería que venga y se tome su foto. Hay que hacer lo que suba a los cinco pisos. Sí, que suba a cinco pisos. Está cerca, lo vamos a hacer, porque él está acá en el Lobo de Guereta. Ah, ya, bravazo. Viene para acá. Entonces, escríbenos en inbox para que vengas a recoger tu café Piquiari. Muchísimas gracias. Gracias, este mago. Espero poder tenerte en otra oportunidad. Con más magia, por favor. Con más mago. Venimos para noviembre. Con todos. Con todos venimos para ir a hacer una cosa loca. Y ya se parecemos todos ya. El televisor. Por favor, no. No, no, no. Eso no nos... Más bien aparece. Me quedó vacío todo. Más bien aparece. Haz que aparezca otras cosas. De pronto más televisores, más luces. Eso tiene... Tráeme de otros canales. De repente que no lo estén usando. Tráelo para acá. Tráelo para acá. Muchísimas gracias, gente. Síganme en Instagram, ErnestoPM34, porque estamos sorteando las entradas de este 15 de octubre para la banda Muse, esta banda inglesa que viene a Lima por primera vez. Ahí está apareciendo mi Instagram en el cintillo de la transmisión. Muchísimas gracias. Y a Mago Donovan también lo pueden seguir a través de Instagram y de Facebook. Muchísimas gracias. Chao, gente. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas sus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook, Miraflores TV Digital. Interactúa con nuestra cuenta de Instagram, Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Miraflores.